Ah pues ya se ve. Mira nada mas. Pero si se ve ahí. Yo creo que ya van a empezar a poner aquí los plásticos en las cuartas, miren. Mira nomás pobre gente, mira nomás, mira hasta cobrebocas, mira. Pobre del señor de los garbanzos. Mira nomás pobre gente, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. 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 Mira, mira. 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 Se siente hasta el respirador. Y ahora Juan no es el que está muy apretado. Creo que Juan no va a estar más ahorita. Mira. Si. Sabes que ya no aguanté yo sin el cubrebocas. Se siente bien feo. No se siente bien. Sinceramente. Ya puedo subir. Se siente bien de la cabeza. Está despedida de sus ruedas. No hay ni nada. No hay ni nada. No hay nada. Ya no hay nada. No hay nada. Correo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, mira, del polvo, ¿cómo están? Gracias por ver el video.